La calle de El Ahorcado Una historia enviada a nuestro grupo de Whatsapp por nuestro administrador Emanuel. En el siglo XVI existió un misterioso hombre rico, callado y triste, que acostumbraba a salir en las noches de su hogar hacia el convento de San Francisco para entrar a la capilla del señor de Burgos. Ahí se arrodillaba a rezarle llorando y gimiendo. Nadie le preguntó las culpas que le remordían. El hombre solía salir del convento para visitar otras iglesias de la ciudad y hacer lo mismo que en la capilla de San Francisco. Sus visitas terminaban hasta altas horas de la noche cuando el hombre regresaba a su casa. La gente murmuró que su juventud fue crapuloso e hizo maldades. Como este hombre siempre vestía una pesada armadura concelada sobre su fina ropa negra y portaba una espada y un puñal enfundados, le apodaron el armado. Un día el armado amaneció ahorcado en uno de sus balcones, en el balcón que daba exactamente al frente de su hogar. Cuando su única criada lo descubrió, avisó a los alguaciles que llegaron a descolgar el cadáver lloroso. Nunca se supo su nombre ni su linaje. Y a la criada nunca se le preguntó ni ella comentó nada. Sin embargo, tiempo después, cuando algunas personas pasaban por la ruina de su casona durante la noche, miraban afuera el fantasma del ahorcado. Quienes se atrevieron a acercarse al fantasma, escucharon sus gemidos y vieron gotear sus lágrimas. Las apariciones de este fantasma se prolongaron hasta principios del siglo XX. El vulgo nombró a la calle Yescas, donde estuvo la casona, como la calle del ahorcado. Actualmente, esta calle lleva el nombre de Pedro Asencio. Esta es otra historia para Cuéntame tu historia de terror.